No está cambiando, no está hablando Yo ¡Wow! ¿Y tú? ¡Mía, hola, mi guacho! ¡Mía, hola, mi guacho! Hoy con y voy sin momento limpio Cada vez consigo el fuego Se lo lleva todo la plata a la casa Y con título ¿Cómo estáis? ¡Tie la volatoria de tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay manera, no 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 hay manera. No se trata de unión de mi clase Bueno, mi guacho es algo Y se sigue sin cualquier lado Yo no voy a llevar Es un bajo logro No hay necesidad Eso de la gampera romperá Hueso, no son dueños de mi plan, no hay manera de dar eso, no hay manera de llegar a controlar, no hay manera de dar eso, si volvamos a tu lugar, no haces llegar al peso, la cadena romperá tu hueso. Te invito a caminar por las orillas de mi presunto, como más derriba que un horizonte, todo lo siento, el cielo me recuerda cuando estamos, que somos una mierda florechados y que no necesitamos, cada cuadro saca lo que más quiere, yo me mamando en lo que le conviene, cuando conforman los hallados de mano no lo entienden, que el ser humano valga menos que sean los papeles, hay quienes quieren dominar este menudo, hay quienes quieren dominar este menudo, hay quienes quieren dominar este menudo, que no es mi mamá, que es corduera, que actitud cuando haces punto de la risa, otra canción de ese mundo se la clave en lo profundo, la noticia, la cultura y la pareja en la mentira, son puras flechas y la bonita siempre está la veredad, lo hacemos como la gente representa, por eso es que esta mierda fuera suena como el rap de los novedas. Los dueños de mi plan, que allá no va a faltar, si quieren controlar, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay necesidad del peso, de la cadena romper a mi hueso, los dueños de mi plan, no hay manera, si quieren controlar, no hay manera, no hay manera, no hay necesidad del peso, de la cadena romper a mi hueso, ¡Muchas gracias por favor! ¡Muchas gracias!